¡Muy buenas! Me acuerdo hace ya más de 15 años cuando... 15, 16, 17 años, por ahí andará, cuando empecé a grabar goles del Pro Evolution Soccer con la cámara digital de un amigo, una de las primeras cámaras digitales ya comerciales que había, que bueno, en fin, era lo que era, se podía grabar algo, pero malamente de calidad, y ¿quién me iba a decir que esa afición de grabar cosas en videojuegos? Pues iba a llevar a toda esta historia. Esta es la placa de los 100.000 suscriptores de este canal de YouTube, que sí, me ha llegado ahora, año y pico después de llegar a esta cifra, y durante este maravilloso periodo de cuarentena. Es surrealista que UPS y demás compañías tengan que entregar estas cosas, pero bueno, así funcionan las cosas y, desde luego, si llego a saberlo, pues no hubiera sido así, pero bueno, en fin, es como ha salido. Dios mío. Por cierto, el tema de lo que es la entrega, pues eso, sin contacto ni historias, es muy extraño, ¿no? Abrí la puerta ayer cuando me lo entregaron y estaba el tipo de UPS asomado así al ascensor, con mascarilla, guantes y demás protección, y sin más me dijo, oye, entrega sin contacto, no hace falta explicar por qué, pero bueno, y sin más. Ha sido eso, un poco extraño, ¿no? En el momento de abrir la puerta y decir, joder, ¿qué está pasando? Sabías lo que iba a pasar, pero no me acostumbro y no me esperaba ni mucho menos recibir un paquete y menos este paquete. Bueno, pues sin más, un pequeño vídeo de agradecimiento, pues, para todos vosotros, que al final, este numerito aquí, que es esos números y más, pero vas uno a uno y va saliendo la gente que va viendo esta historia de vez en cuando, y se agradece mucho, desde luego, el apoyo, a pesar de que, como ya os he comentado últimamente, para mí, actualmente, YouTube no es mi prioridad, mi prioridad es el tema de los directos en Twitch, pero bueno, aquí estamos, por supuesto, y seguiremos estando en un futuro próximo si nada cambia, que esperemos que no, ya sabes que YouTube, pues, lo que es dar palos de ciego son los reyes, en otras cosas, no sé, pero el tema de, vamos a cambiar esto, sentido ninguno, pero lo cambiamos, vale, ¿a qué le gusta a nadie? Lo cambiamos, vosotros veréis. En fin, y por vosotros digo YouTube, no los que estáis viendo este vídeo, que, bueno, pues, imagino que sois menos espectadores de esto y podéis seguir disfrutando del contenido, pero, bueno, no sé durante cuánto tiempo, no sé cómo va a seguir esta historia. Y, bueno, pues, sin más, no tengo mucho más que decir, eso, sin más, es un pequeño agradecimiento para todos, y, bueno, en estos días maravillosos de cuarentena, que a saber lo que dura, os acordáis, ¿eh? Os acordáis, eh, solo una tos, tal, es nada, esto es menos que una gripe, joder, madre mía, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, y luego están los otros, eh, los de vamos a morir todos, no toques nada, no miras a nadie, que si no te infectas. Bueno, en fin, los extremos que son maravillosos y siempre, siempre dan que hablar, ¿eh? Porque, ¿para qué vas a ser un poco moderado con tus, con tus sensaciones, eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no vende, no vende nada. Y, bueno, pues, eso, que en estos días donde, salvo que sea por causa de fuerza mayor, no se puede y no se debe, y no salgáis de casa si no hay que hacerlo, pues, si os queréis entretener con los directos de Twitch, como siempre, estará el canal en la descripción, y, nada, intentaremos hacer directos todos los días, a las tardes, a las noches, o todas las tardes, si no os quedan me gusta. Así que, si os sirve para entreteneros un rato, pues, genial, ahí estaremos. Y, nada, después, como siempre, subiendo los highlights y demás historias a YouTube, para que esto siga creciendo, que, eso, aunque no sea mi prioridad, pues, mi intención es seguir con esto, porque, encima, tengo cierto cariño al canal de YouTube, ¿no? Que es con lo que no empezó todo, no fue lo primero que hice, ni mucho menos en esta historia de subir gameplays de cosas a Internet, pero, hombre, es lo que provocó el boom, y, pues, eso, pues, no lo voy a olvidar tan fácil, ¿no? Y esta plaquita, pues, es una prueba física, un detalle de eso. Sin más, pues, nada, muchas gracias a todos, chicos. Nos seguiremos viendo por aquí. Y, mola, esto que refleja aquí, bueno, que es una especie de espejo, no tengo ni idea. A ver, esto es plástico, no esperéis que sea ningún tipo de maravilla, pero, oye, se agradece mucho el detalle, y eso, pues, va a ser complicado, pero ojalá esto ponga un millón algún día. Tenía que hacer un boom tremendo, que no creo que sea el caso, pero, claro, si me dices hace cinco años que iba a estar haciendo esto en otra ciudad, de forma profesional, pues, me echaría a reír. Así que nunca se sabe dónde te lleva la vida, o la muerte, porque ahora, con esto del, con esto del COVID, a saber, a saber dónde acabamos todos. Hay que morir de algo, pero que no sea así, no, es un poco triste, desde luego. Ahora, pues eso, poco más puedo decir. Muchas gracias a todos, y nos veremos por aquí, y ya está, y, 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 ¿dónde pongo esto ahora? ¿Por qué? Digo, para que se vean los directos, ¿no? Porque la cámara ahí, ya me buscará la vida. Vale, chicos, hasta luego, adiós, y, anda, ahí está la placa. Muchas gracias a todos, bye, bye.